Viento ardiente Y no vendrá Viento, viento, di por qué el amor me deja Ya no creo más Viento, viento, ven muy pronto y dime cerca Di por qué es así Que noche fue y no vendrá Viento, viento, di por qué el amor me deja Ya no creo más Viento, viento, ven muy pronto y dime cerca Di por qué es así La, 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 la